Que me baile la puta del ruso, los chatas me dan al punto Yo le salgo con la punto, y toda la cara la apunto Tributo pa' todos los difuntos, todos los frenes que no estamos juntos Siempre solo yo nos rode en conjunto Trice me cae el presunto Que me baile la puta del ruso, los chatas me dan al punto Yo le salgo con la punto, y toda la cara la apunto Tributo pa' todos los difuntos, todos los frenes que no estamos juntos Siempre solo yo nos rode en conjunto Trice me cae el presunto A ese nene le salió el cuco, por eso que su chica la debuta El chico no es bonito y se la da de puto Acabo de nacer el papá de mucho A la que me gusta yo la percuto Yo no me enamoro porque me hace el truco Todos los frenes nos estamos juntos Siempre solo yo nos rode en conjunto Trice me cae el presunto Que me baile la puta del ruso Los chatas me dan al punto Yo le salgo con la punto, y toda la cara la apunto Tributo pa' todos los difuntos, todos los frenes que no estamos juntos Siempre solo yo nos rode en conjunto Trice me cae el presunto Hay que bailar la puta Mongoles que matan por plata sin corazón Puri hueputa Me llama Eblo pa' que tiene la ruta de los que se cruza Nosotros usamos la que ustedes nos usan Como no hay 30 mil en la madusa Tenemos tus putas cantando dos tuchas Después de llevarla usted la usa Que le reza a María que lo pueda cuidar Que de nuevo la bella se nos vuelva a pegar Ay que le reza a María que lo vuelva a cuidar Que de nuevo la bella se nos vuelva a pegar Que me baile la puta del ruso Los chatas me dan al punto Yo le salgo con la punto, y toda la cara la apunto Tributo pa' todos los difuntos, todos los frenes que no estamos juntos Siempre solo yo nos rode en conjunto Trice me cae el presunto Que me baile la puta del ruso B-Rispe a Rosalia En mi madre ni creaciones Y que esto es una malentería con su estilo Tú sabes que lo que es, de perder de la vez M-K-Fight Gol de Hall Rekord Al aire, Prado y Chant El que no le gusta te espere Yo te lo prometo mierda Espero que no se aterra Que se quede el que no coopere Lo ponemos a bailar más tele El de la ve, de la ve Liardo Panamá El de la ve, de la ve El de la ve Daniel Ben ¿Qué me dice el Jaime? Jaime El de la ve, de la ve El de la ve, de la ve El de la ve, de la ve El de la ve El de la ve